Liat Madich vio cumplido su sueño. En 2008 fundó su propia empresa en Alemania, ResearchGate, una red social, una especie de Facebook para científicos. Muchos mostraron interés por su iniciativa, incluso en el extranjero. Hemos demostrado que también puede hacerse en Alemania. Angela Merkel nos visitó el año pasado. Bill Gates ha invertido en nuestra empresa y estuvo en nuestras oficinas, algo nunca visto en Alemania. Normalmente, la mayoría de participantes de la conferencia de Internet de LD de Múnich lo son a través de Google o Facebook, algo que Alexander Dobrindt, ministro de Infraestructura Digital, quiere cambiar. Apremia un esfuerzo conjunto de los políticos y de la industria. Los objetivos de nuestra infraestructura digital son muy ambiciosos, pero también están claramente definidos. Queremos construir una red de alta velocidad en todo el país de aquí a 2018. Las inversiones en la infraestructura y el despliegue de banda ancha son una parte del todo. Pero el éxito del negocio digital depende del trabajo conjunto y la estructura de la empresa. Por lo menos, es lo que dicen quienes han trabajado en Silicon Valley. Lo que tiene de especial Silicon Valley es que incluso los rivales interactúan y comparten ideas. Discutimos y describimos nuestros problemas y aprendemos los unos de los otros. Lea Madich también ganó experiencia en Estados Unidos, hasta que se decidió finalmente por Alemania y tal vez siga aquí durante mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.